Esa mujer de ahí es mucho más que una mujer bonita. Sé que parece igual al resto, pero no te confundas. Crees que la conoces por su manera de vestir, pero su manera de vestir no tiene nada que ver con su manera de sentir. Eso es como mirar el mar y pensar que solo hay barcos, sin entender lo que hay en la profundidad. Y aunque en sus fotos sale siempre alegre, siempre bella, no es que su vida sea perfecta. Solo sabe cuándo desaparecer y estar a solas con sus conflictos porque entendió que su fragilidad no es un espacio que todo el mundo merece. Así que su llanto, su locura, sus pasiones, sus secretos los tiene bajo llave y el acceso es difícil de conseguir. Esa mujer sabe amar profundamente, pero no le dice te amo a cualquiera. Ha conocido a más de mil pendejos y ahora los reconoce a un kilómetro de distancia. Una mujer así no se compra ni se deja cautivar por regalos costosos. Ella le encuentra el valor a lo simple, a lo elemental. Le encuentra el valor a la lealtad, a la valentía y a la palabra que se honra. La verás bailando sola, viajando sola o con alguna amiga y la verás inventarse el mundo que le dijeron que no era para ella. Así que no sirve de mucho pintarle pajaritos a aquella que ya aprendió a pintarse el cielo. Amigo, esa mujer es de verdad. Quien tenga la dicha de mirar de frente y sin estorbo su corazón sentirá la suerte de que el cielo entero haya conspirado a su favor. Esa mujer es un lujo, es un regalo, es un destino sin reto. Esa mujer es un regalo.